Ahí fue, ahí se ve claramente el moncholo Esto es lo que se va a ver, miren que hermoso es el moncholo Miren lo que es esto Miren, que lujo, y miren la cantidad que lleva ¿Todos con coluditos, Julio? Algunos con cascarudos Miren, que linda pesca de moncholos acá Del agua, a ver, a ver, mirá ese punto de cocción, a ver Mirá lo que es eso Mirá, que linda, a ver Mirá, que lujo Hola amigos de Pescados de XL Hoy estamos por salir un rato la tarde Escuchamos el rumor de que está el pique en el arroyo Que está habiendo raya Así que vamos a intentar sacar raya Vamos a buscar algún moncholito, algún bagre Pasamos a buscar los artículos de pesca Que necesitamos todos los accesorios En este local, donde tenés todos los artículos para cacería Tenés todo lo que busques para pesca y camping Todo, todo lo encontrás acá Los tíos Hoy un video más de pesca para compartir con ustedes Momentos y lugares de pesca maravillosos En nuestro Calchaquí Y zonas aledañas Tenemos maravillosos lugares de pesca Arroyos, lagunas, cañadas, ríos Hoy vamos a hacer la pesca en la boca de una laguna Sí, en un arroyo que desemboca justo en una laguna Y van a ver las capturas maravillosas que tendremos Vamos a probar suerte encarnando con coluditos y cascarudos Una vez con la carnada lista Vamos a toda velocidad hacia Asia Y ansiosos hacia el arroyo Gracias por ser parte de nuestros videos amigos Gracias por su apoyo con sus comentarios, con sus likes Gracias, gracias por ser parte de estos momentos a través de nuestros videos Un saludo para todos ustedes, gracias Miren que hermosos arenales Que hermosa vegetación que tenemos De camino A nuestro lugar puntual de pesca A nuestro arroyito Hoy un video de pesca y cocina En familia Para compartir con ustedes Gracias por ser parte de Pescado CXL amigo Así arrancamos Fe del pez está Ya vimos que los vecinos Sacaron un moncholito Que decimos Tranquilo Tranquilo, vinimos sin apuro Así que va a salir hoy Tiene que salir Y por este lado Tenemos Una estrella De nuestro canal Mi hermana Laura Ahí contra luz Pero a ver vamos a buscarle Un perfil que tenga más Ahí está Con mayor luminosidad Ahí está Laura ¿Qué decimos? ¿Va a salir el moncholito de la raya? Sí, ojalá Ojalá Vamos a probar Ya tirando con un Riesito Frontal Riesito de la guille Ahí está El equipo ya en el arroyo Así que bueno amigos Ya le compartiremos las capturas Que vayamos teniendo Y mientras tanto Seguiremos A cruzar los dedos Dice Laura Seguiremos disfrutando Y compartiendo En familia Este hermoso Este hermoso momento Este hermoso lugar Gauri ¿Cómo se ve? Muy lindo está Muy lindo, muy lindo Espectacular Seguimos amigos A ver si con el movimiento De la lancha Que acaba de pasar Tenemos un Un pique amigos Así se mueve el moncholito El manito tuvo pique A ver, a ver Mirá Mirá el moncholito Y dijo Fede El moncholito está Qué calidad Fede Saque, saque Asegure, sube Fede Como siempre Algo sale, no? Hay moncholito Amigos Este como siempre Se dedicamos a jazmín A alma ¿Eh? O no Fede Con coludito Con coludito Engarnando A ver Con coludito amigos Amigos Saludos para todos Ustedes también Que dejan su comentario En cada video Que estamos publicando Un saludo Para todos Ustedes también Que son parte De esta pesca Mostrarles Fede Ahí encontrarlos Los amigos Los pescaditos Tremendo Moncholito Tremendo Moncholito Toma Toma A ver Ahí Fede Ahí se ve mejor Mirá Toma Para el frito Para el frito Tremendo Tremendo De 10 Seguimos amigos Otra pesquita ¿Qué vino Fede? Una palometa Una palometa Amigos Hay peces Hay peces En el agua Hay un moncholito Acto seguido Una palometita Fede Hay pez Hay pesca Hay pesca Te dije que después De la lanchita Que pasaban los amigos Seguramente Iba a mover el agua Ahí vamos a tener Un poquito de suerte Qué espectáculo Allá más atrás Laura Mi hermana Con mi sobrino Palometito Piraño amigos Mirá lo que es Otra pesca De palometita A ver A ver ¿No es la misma ¿Ya ves? No Aparecieron No, no Pero Ya va a oscurecer Y va a refrescar ¿Dónde está la otra? Ahí están las dos Las dos pirañas Para acarnar esta noche Los filetitos De esta pirañita Vamos a buscar la raya Más tarde Ya acaba de esconderse El sol Así que bueno Empieza la pesca nocturna ¿Se ve Gauti? Sí Levanta, levánta, levánta ¿Se ve Gauti o no? Sí, se ve Los oídos No molestan los bichos Epa El otro Mirá Sacamos amigos Uno más Dedicado para todos ustedes Amigos de pescado de XL Cayó la tarde Empieza la noche Sale el pique ¿Alcanzan a ver el cascarudo ahí? Miren Tremendo cascarudito Acorté el líder Porque era muy largo El líder era cero Y tuvimos este resultado Así seguimos El segundo Moncholito del día De la tarde De hecho Mi hermano Federico Se sacó el primero Posteriormente Saqué un Un porquecito Yo Un apretador Y ahora Este hermoso moncholo Vamos a seguir pescando Y disfrutando con ustedes Amigos de pescado de XL Amigos de pescado de XL Acá viene Laura Que estaba Pescando un poquito más allá Lauri ¿Qué pasó? ¿Qué novedad hay? Está lindo allá Porque Sabía que viene entrando agua ¿Sacaron algo allá? Y sacó un remoncholo El José José María Sacó un remoncholo Así que vamos tres Yo saqué uno más acá Mirá 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 que lindo Así que tenemos tres Estamos armando para el frito Ya estamos ¿Y la negrita y el Julio Sacaron algo? La negrita sacó un moncholazo También allá Un moncholo ¿Alguna raya? ¿Salió la auricula ahí? Nada todavía No sé los chicos de ahí De la boca Estaban pescando Bueno Bueno Vamos a seguir entonces pescando De esta forma amigos Pero ahora se está poniendo lindo Se está poniendo lindo A la noche está el pique Ahora está lindo El asuntico Bueno Aquel ril sacó un apretador El de la punta ¿Cuánto? ¿El verde? No, ese es el poderoso ¿Ese quién es? Mío, querido Ah, yo pensé que era de Del bautio No, ese es el poderoso Seguimos pescando amigos A ver si ¿Se alcanza aquí esta trucha? Muy bien ¿Eh? Taruchita ¿Qué merece? Ay, se me hace una caña Taruchita Se me hace una caña Taruchita Amigos La primera De este momento de pesca Vamos a sacar el lanzuelito Disculpa, los bichos no puedo Ahí está Vamos al agua, Fede Vamos al agua, al agua, al agua Muy grande Muy pequeña para comer Muy pequeña Amigos Esta devolución dedicada para ustedes Al agua Ahí se fue Seguimos amigos de pescado de XL Vamos Un moncholo Dos moncholitos Un apretador Y una taruchita Que acabamos de volver al agua Los moncholos quedan para el frito ¿Eh? Y seguimos en busca de la raya A lo mejor se da ¿Eh? Es un espectáculo Para bajarla Si no la ve Ahí está Ahí viene, bro Seguro la bestia Está hermoso, bicho Aseguralo, aseguralo Aseguralo que es grande Aseguralo que es grande Aseguralo que es grande ¡Eeeeh! 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 Lo que vinimos a buscar, amigos Lo que vinimos a buscar, amigos La bestia Se alcanza de bien, Fede La bestia de nuestros arroyos El monchol El bagre ¡Qué emoción! Miren lo que es esto Miren el tamaño de esta De esta pieza ¡Qué clavada! Miren la clavada que ve Con cascarudo Miren Cascarudito, ¿eh? ¿Ven? Miren lo que es esto Esto es una alegría muy grande La verdad que no quiero dejar de saludar A todos ustedes, amigos Que dejan sus comentarios Que miran nuestros videos Que le dedican el tiempo de reproducción A los videos que nosotros hacemos Para compartirles Nuestros lugares Y momentos de pesca Gracias, gracias Un saludo grande Para la UV Distribuciones Para las Américas Verdulería De Santiago Afonso Para el amigo Manaos También Y en especial Hoy Estuvimos En el local De los tíos Todo en artículo Para el camping Para caza Y para la pesca Estuvimos ahí Un saludo grande Para Miguel y para Vane Y para toda su familia Los tíos En calle Poirredor 935 En Calchaquí Mira Hermoso ejemplar Dedicado para todos ellos Que nos apoyan En nuestras pescas Y ustedes Ustedes amigos Suscriptores Y todos ustedes Que ven nuestros videos Gracias por ser parte De estas pescas Esto Lo dedicamos a todos ustedes Que alegría La verdad También se lo quiero dedicar Mi hermano Fede Que está filmando en este momento Fede Para vos hermanito Y para mi hermana Laura Que también Conjunto a José María Me invitaron a venir a pescar hoy Que emoción La verdad Que le agradecería A tanta gente Pero bueno Seguimos amigos Seguimos Vamos a buscar otro Ya está la bestia de Río La bestia de nuestros arroyos Acá está El Moncholo ¿Eh? Mira mi hermano cañó Uno grande Vamos Fede Dale Fede Ahí se ve claramente El Moncholo Es grandísimo El Moncholo Fede ¿Alguna palabra? Mira uno como lo están comiendo Las palometas Las palometas Se muerden entero A ver Este con coludito Recién sacamos uno Para que lo vea La parte blanca hace mucho De acá atrás Ahí mirá Mirá Que hermoso Moncholo Pero hace ¿Cuántos? ¿Cinco minutos Saqué uno yo Fede? Sí Uno grande Así como este Hermoso Y miren lo que es este Mirá Miren ahí donde las palometas Están comiéndole ya Un piquito ahí Ahí Salió con coludito Lindo, lindo Qué lujo Fede ¿Eh? Espectacular Hola ¿Alcanzaba o no? A ver A ver A ver ¿Alcanzaba o no? Como estaba recién Hacía al costadito Tú yo siempre Ahí Ahí Mirá Miren amigos Qué espectáculo Seguimos dedicándolo A todos ustedes Amigos Pescados de XL ¿Continuamos Fede La pesquita? Tenemos frito ya Ya tenemos frito asegurado Qué espectáculo Seguimos amigos Seguimos Qué maravilla Qué moncholos Fede Me dejá que se lo dedique A un amigo En especial A Patito Ojeda A Patito Ojeda A Santa Fe Y al gringo Al peluquero Qué espectáculo Para ellos Pará, pará Que todavía falta Almitas No pudo venir hoy Sí, le mandamos El saludito Hoy temprano Pero este Moncholo también Para Almita Y para Jasmín Qué espectáculo Y para Adriana También Amigos de pescado de XL Ahora ya Ahora ya Vinimos todos A la boca De la laguna Donde estaba Mi hermana Y mi cuñado Ellos ya tuvieron Unas hermosas capturas También Nuestros pescados Están Los que sacamos Con Fede Con mi hermano Los grandotes Están guardados Acá está Mi cuñado José María Quien tuvo Unas hermosas capturas Ya les vamos a mostrar Por acá Por acá Por acá Donde están Más allá Más allá Ya les mostramos Amigos Miren acá Bauti creo que lo filmó Ya Esto es lo que sacaron Miren qué hermoso Moncholo Miren lo que visto Qué belleza Lástima la cantidad De bichitos Que hay Del pasto Y mosquitos Esto es lo que sacó José María acá Y Laura Y Bauti Nosotros sacamos Unos Cuatro más Allá Así que en total Vamos Unos Nueve José estaba Sin Sin cámara Así que no podía filmar Pero Hay 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 El Tío Julio Por allá Hay Mauti Mr. Bauti Mirá Qué pescador Bauti Es Hay Qué grande Seguimos Y por acá El tío Julio Está A full Con los Moncholos Está Pasito Nuestro Nomás Vamos a ver El tío Julio El tío Julio Mira la pesca Que se manda El tío Julio ¿Ves qué sacaste recién Tío Julio? Mirá Mirá qué lindo Mirá qué lindo Hijo Choco Mirá el tío Julio Qué grande Encarnando con Coludito Sí señor Con coludito El tío Julio Qué espectáculo Mirá Qué lujo Y miren la cantidad Que lleva Todos con coludito Julio Algunos con cascarudo Miren Qué linda pesca De moncholos Acá En la entrada De agua Del arroyo Tío Julio A full Con su cañita Y fue esta Un poquito más Allá adelante Así que bueno amigos Vamos a ir mostrándole De a poco Todos Estos momentos De pesca Acá están Mis dos cañitas Con los cascabeles Esperando el pique Esta está picando 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 Me parece que le hice Mucho ruido A la pisa Y la caña No la quise agarrar Amigos Ahí dejó de picar Bueno Me quimito Seguimos amigos A ver Laura Llegamos Laura Tuvo pesca Tuvo capturar A lauri Tremendo Moncholo Faltaba yo nomás Eje Laura Levantalo un poquito más A la altura Ahí mirá A ver a ver Que hago un poquito De foco Ahí está Miren amigo Que moncholo Lauri Dedicado para alguien Para mí Para ella nomás Que lo saco Faltaba ese moncholo De ella Faltaba Estaba ahí La cara es larga Y ahí salió Dedicado para mí Esta Laura Ahora salió Y mirá que ejemplar Laura Que lujo Seguimos amigo De pescado y quiere A ver si le puedes Engancharlo en solito A ver a ver ¿Podrá? Epa No pudió nomás A ver amigos Hay que cortarle la chuza Señor Antes ¿Sabes? Ahí está Ya estoy que cortarle amigos La chuza esta Un peligro Un peligro Laura y su moncholito Ahí Que lujo Seguimos amigos Seguimos Que vitalidad No podía ser Laura y todo pescaba Estaba pescándolo yo Y con el poderoso Que te dije ¿Te le traje el risito? Sí, ahí también Y Julito ¿Cómo le haces Julio? De 10 ¿De 10? Qué espectáculo Mirá la pesca del tío Julio Mirá la pesca del tío Julio No hay nada para No hay nada para mojar garguero Oye mate No más trajimos Y agüita Pero miren Qué hermosa Captura Yo en el auto Tengo un tiburón Mirá Qué lindo Ahí está Uno más Saco José María Tamaño ideal Para el frito José Qué espectáculo Ahí te filma Un espectáculo Pero no Agachar la cara No Demás bichos Gente No podemos Ni siquiera Firmar Porque la luz Atrae Demás Los bichos Despacito Despacito Enrosque Mirálo aquí Está tremendo Mochol Lo sacó Enrosque Qué calidad Juancito Mira papá Y vamos Vamos que papá Se te va ahí Juan Y la Negri También Oh Qué ché Vos también Negri Mira 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 Vos también Negri Qué calidad A ver A ver El papi El hijo A ver Como corresponde El papá Es el papá Y el hijo Es el hijo Qué calidad Vamos a A ver 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 Para Juan Morirme Allá Dice que lindo Mucho Dice Que lindo Concha blanca Luz Mi ritmo estaba picando Juan Así que Fuimos Con papi A ver Ahí está Qué lindo Es manchoro Qué lindo Es manchoro No me tire tanto Para nuestro Cámara No trajeron la pinta No No sé Creo que no Mira Mira que lindo Juan Bueno Vamos a ir con más Doncholos A continuación No 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 Por el principal No te cueldes Juan Ahora que hay unas plantitas Atrás de tu Juan También Bienvenido Sí Eso es parte de la magia Lauri Parte de la fotografía Ah Espera que el gordo Viene mascando Ahí Está sucio No sé cómo se cayó ¿Está filmando ya nera? Bueno Amigos de pescados Amigos de pescados De esta manera Este es el resultado de la pesca Miren No es mucho No es poco Somos una familia numerosa Mis hermanos Federico Laura Mi sobrino Juan Bautista Y el pescador del día José María En total Trece Por ahí Trece Pescaditos Sacamos Acá están Yo creo que también También lo vieron También lo vieron También lo vieron También lo vieron recién En el videíto También lo vieron a Julio También en el videíto Que sacó unos lindos moncholitos Aquí Julio Tremenda pesca Todo el mundo Tuvo buena pesca hoy Gracias a estos arroyitos Que tenemos en Calchaquí Provincia de Santa Fe República Argentina Queremos agradecer A todos ustedes Amigos de Pescados de XL Por ser parte de nuestras pescas Así que bueno De esta forma Le queríamos compartir Esta pesca Y ahora Seguimos con el frito ¿No? ¿Vamos con el frito? Vamos con el frito Vamos con la fritanga Seguimos con la fritanga Vamos con el frito Vamos con el frito Jasmín Saludá para el videíto Saludá Hola Decirle Hola Decirle para el video Acá está Jasmín Y acá está Almita Que son para quien Papá banda Siempre saludos Ahí está Almita ¿Eh? Qué espectáculo Almita Y acá está Jasmín Mis dos sobrinitas Ahí está tu mami Y acá está el Fede Preparando Haciendo los arreglos Para el frito Los moncholitos de anoche Y el tío Pepe A ver Acá Ahí Vamos con el frito El frito Fede El frito El frito Amigos Seguimos El frito Pescamos y Al frito Con el Torito Con un torito Qué espectáculo José está por acá Acá están los pescadores Laura y José María Te tocó las papas fritas José Qué espectáculo Lo tuyo es acá los pescados Lo cocina el Fede Exacto Qué calidad Bueno amigos Ya les mostramos Cómo queda el frito Y estamos en los últimos Minutitos de este video Qué lujo amigos Bueno José Vamos a hacer el cierre Ya está El pescadito Atrás de este lado Y En marcha A ver acá Del agua A su mes Del agua a su mes A ver a ver Mirá ese punto de cocción A ver Mirá lo que es eso Mirá Qué lindo A ver Mirá Qué lujo Bueno amigos Con esta imagen Nos despedimos José Un lujo Un lujo Julito Tremenda pesca Julio Disfrutando El pescado frito Nos despedimos amigos Hasta la próxima pesca Gracias por ser parte De Pescados XL Nos vemos Fede Nos vemos Antes de despedirnos Pusimos dos ollitas amigos Porque Teníamos hambre De más rico el pescado Hasta la próxima amigos Hasta la próxima Un abrazo grande Y un saludo para todos Pescados XL Suscríbanse Ahí está Lauri decía No olviden No olviden suscribirse amigos No olviden suscribirse amigos Lauri No olviden suscribirse amigos Al canal Ponen la campanita Para suscribirse Activen la campanita Para recibir las notificaciones Qué espectáculo Hasta la próxima Hasta la próxima pesca amigos Les vendo cuando quieran Escabeche de soja ¿Con qué lo acompañamos Lauri? Con un Escabeche de soja Escabeche de soja también Qué lujo Pescado frito Y escabeche de soja Qué lujo Chau chau amigos Comé Comé La última parte Y la patática Son figas Sí Me Soy Comé Paranías Es Comé Gracias por ver el video